¡Hola queridísima familia de Saltillo, Coahuila! Soy su amiga Marisa de Lil, cantante original de Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sally La Brujita, Dr. Slump y muchos más. Y voy a estar por allá con ustedes en la Otaku Fest el 7 y 8 de febrero del 2015. Ya casi, casi estamos listos. Pues los espero por allá para cantar juntos estos temas que marcaron su infancia y que nos gustan tanto. Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor.